El jueves abrió en el Cairo la exposición de artesanías Diarna 2019 ofreciendo a alrededor de 400 expositores egipcios una buena oportunidad para exhibir sus obras al público. La exposición que se realizará hasta el 15 de enero incluye piezas de cuero, nácar, tapicería, kilims, accesorios, tejidos y decoraciones de todo tipo que se caracterizan por ser productos artesanales y de alta calidad. Como invitada de honor de este año, la provincia de Fayum cuenta con un pabellón dedicado a sus artesanías. También hay otro pabellón que está dedicado a productos realizados por personas con discapacidad. El ministro egipcio de Solidaridad Social, Nebin Al-Kabash, dijo que la exposición Diarna 2019 representa uno de los mecanismos de empoderamiento económico adoptados por el ministerio y enfatizó que se centrará en tales exposiciones durante el próximo periodo. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.